Nadie podía inventar, todo el que entraba de que de otro barrio, yo se la aplicaba de una vez, usted no es de aquí, que lo que, muevas, el peaje, mándalo antes de subir, el tipo manda el peaje, todo el que sube en para, tú sabes, mandando peaje. De nosotros salíamos a estar desarmado, a atracar a gente, con un pote de romo, por si nos mangaba la policía, estamos bebiendo, ¿me entiendes? ¿Y cómo, cómo te lo hacía? Normal, le frenábamos, cuando le frenábamos, el que estaba manejando, le decía, cuidado que te mueves, para no explotarte, desmóntese, y nosotros nos desmontábamos, y la gente frisada, le quitábamos todo, ¿me entiendes? Y nos montábamos, y yo me explotaba de la risa, y yo, si se dan cuenta, y tenían un poli para una de nosotros también, que él se crió con nosotros, y nos daba la luz, claro que, ustedes están calientes en tal lado, nos cruzan por ahí, están sonando por ahí, están sonando por todos lados. Uno de los tigres, que andaba conmigo, agarró un menor, y lo encañó uno con un 38, y cuando le iba a dar, yo le hice así en la mano, y el 38, soltó el tiro, agarro, manito, y le digo, mami, yo tengo que ir poniendo una bruja, y después de ahí, voy yo con la bruja, la bruja me dice, ven, que te juego una vaina, la bruja viene y me dice, ven, caga ahí en una funda, dije, que estoy bien, ya, vete, que tú estás bien, prende esa vela, pon todo el enemigo tuyo ahí, y yo comencé a depuntar, no, hombre, fulano, 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 fulano. Esto está picante. Manito, explícale al público quién eres tú, de dónde tú vienes. Yo soy Kelvin Canera, conocido ahora mismo como Kelvin D, yo nací en Asua, ¿me entiendes? Me crié en Herrera, en el Palmar de Herrera. Y nada, estamos aquí batallando, manito. Estoy ready, tú sabes, batallando, gracias a Dios, estamos vivos y tirando para adelante, ¿me entiendes? Vamos a explicarle al público lo que ellos quieren saber, vamos con tu historia, manito, la historia que tú me explicaste, que tú me dijiste que tenía y que estaba picante, ya tú sabes, cuando yo la escuché, por eso fue que yo vine aquí, ¿me entiendes? No, manito, tú sabes, la historia mía es una historia picante, bro, yo desde menorchito he sido calentón prácticamente para la mayoría de los vecinos y de todo el mundo, ¿me entiendes? Porque yo era un carajito que no le gustaba el abuso y tampoco le gustaba quedarse dado en ningún lado, ¿me entiendes? ¿A qué tú le llamas que tú eras muy calentón? ¿Qué tú hacías cuando menor? Oh, pero ya papi, en la escuela, en todos los lados, no me quedaba dado de nadie, si tú eras más grande que yo te partía y de todo, ¿me entiendes? Cuando yo me mudé para Herrera la primera vez, yo me mudé para el Palmar de Herrera en la José Reyes, y en la José Reyes tenía un panita que le decían a David, cuando me mudé después de la José Reyes para el repel de la Paloma, David me decía, para allá son palomas, para allá te bregan, qué sé yo qué, qué sé yo, cuánto. Y yo, tú sabes, yo, mentira, tú sabes que yo no me voy a quedar dado de nadie, el que se pase de una vez yo lo voy a aprender. Y tú siendo menor, ¿tenías esa rabia así tan picante? Claro, bro, claro, gracias a Dios, ¿me entiendes? Nunca di que nadie se puso de un pino con uno ni nada, ¿me entiendes? Se lo han puesto y andan por ahí, pero dime tú, es porque uno se ha de cuidado y ha bajado la guardia. No, porque te has quitado y no está ahora mismo en eso, pero vamos a contar la historia a ti yo desde el inicio. Manito, ¿en qué momento te empiezas a llamar a la calle y cómo fue que tú entraste al nivel de que tú metiste en la calle así a terror? No, mira, cuando yo me mudo de la José Reyes para el respaldo de La Paloma, había una banda, esa banda, o sea, banda no, ganga, era una ganga. El dueño de la ganga era un menorcito que se llamaba Raffi. Yo llego ahí, cuando yo llego, yo salgo para el colmado, un mandado, y allá está el coro de los menores. Y yo veo a los menores y me paran, ¿qué es lo que es y tú, qué sí o qué? Preguntándome, yo, no, yo, no, ¿tú quieres pertenecer a esta banda? Y digo yo, claro que sí, porque soy nuevo, yo no sé lo que es eso, banda ni nada. Pero así, 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 de la nada, así. Así, de la nada. Entonces, cuando comienzo, me dicen, oye, ¿qué es lo que es? Tú tienes que pelear primero con ese, peleo con ese, le gano. Después peleo con otro, también le gano. Después peleo con los dos hermanos de él, que se llamaban Chichía Lele, que eran dos gordotes. Cuando peleé con los dos, le gané. Me pusieron de una vez primero desde ellos, desde la ganga de ellos. Cuando me ponen la primera, yo llego yo a la casa del mandado y le digo, ¿qué es lo que es, mami? Yo soy la primera de la ganga, de aquí, de Repalda de la Paloma. Había una tía mía ahí, que tenía pila en Herrera. Vive en Argentina, se llama Mali, le dice a la mamá mía, mira, hay que mover ese muchacho. Tú sabes que aquí hay una bandita de unos carajitos que andan insoportables. Cuando viene a ver esa, a lo peor del día me deportan para San Juan, viejito. Sin pasaporte. Así mismo, sin pasaporte. Después que duró un tiempo allá, bajó de nuevo para acá. Cuando bajó para acá, estoy en Herrera, tú sabes, ya yo tengo mi nombre hecho. ¿A los cuántos años fue eso? Como a los doce. Ya, sí, lo estoy diciendo entonces. Entonces, cuando eso estaba en el bloque, estaban los nietas. Había un tiguerón que controlaba el palmar, que le decían el preso. Estaba el dino. Entonces, yo estoy subiendo, tú sabes, y yo comienzo a hacer coro con los tigres. Pero los tigres que yo comienzo a hacer coro son diferentes bloques. Los tigres de la Alta Gracia, del Café, del Abanico. Tigres de diferentes bloques, porque me apuntan, ya no me aceptan en ninguna, no me aceptan en ningún colegio. Y me dicen, no, tú vas para la pública. Y cuando me van a llevar para la pública de la Alta Gracia, no me aceptan porque ya no hay cupo. Y me apuntan en la Camila, en el Abanico. La Camila Enrique. Sí, en la Camila Enrique. Que ahí yo estudié con un par de panas que están ahí todavía vigentes. Y un pana me dice, oye, creo que en la Camila no es como tú dices, que tú en el colegio era la para. Ya te van a dar cocotazos todo el mundo. Yo tenía hongo en esos tiempos, en la cabeza. Y yo andaba con un gorrito. Y me decían pitufo. Pero yo no sabía lo que era eso. El que me decía pitufo, yo me fajaba con él a la trampa de una vez. Pues cuando me apunto en la Camila, que llego temprano con mi gorrito y vaina, veo ese carajito que fue, pongo mi mochila y viene el carajito. Pues, claro que, tira la mochila, yo siempre soy el primero. Tira la mochila. Y digo, manito, suba la mochila. Me dice, no voy a subir nada, le entro a trompar de una vez. Lo pegué hasta de los hierros, lo metí por los hierros. Pero tú eras rabioso. No, uno no era rabioso. Uno lo que actuaba primero, ¿me entiendes? Porque ya uno venía con un formato de que ya me habían lavado la cabeza, que son rabias, que sí o qué. Pero ya yo dije, no, yo lo que tengo que darle primero de una vez, ¿me entiendes? A quien sea. Ya de una vez la gente, ué, la bulla y la vaina. Entonces, después de ahí, como no sé por el de Tigre, después hice como hasta el octavo allá. Tenía un coro desafinadísimo allá de menores. En el bloque mío, ahí en el palmar, la repardo la paloma. Ni nadie podía inventar. Todo el que entraba, ni que de otro barrio, yo se la aplicaba de una vez. Usted no es de aquí, que lo que, muévase. Entonces, comenzó a crecer una ganga nueva allá, que se llamaba Lo L. Lo L vienen corriendo con el pana que yo te digo, que le decían al preso. Ahí estaba Dino. Y había un par de gente, Ronnie Piper, un par de tígueres, que yo lo veía, tú sabes. Y esos tígueres comenzaron a crecer ahí. Y yo veía a uno que le decía a Ronnie Piper, que él me decía, tú eres como hijo mío, pero yo hacía coro con el hijo del preso. Y el hijo del preso paraba en mi casa, y ese carajito yo lo defendía. Y yo paraba en la casa de él. Y yo era como el muchachito de ellos. Ellos me decían, tú eres que tienes que defender a los otros muchachos de aquí. Y yo me la creía, tú sabes. Yo mentira. Todo el que entraba, de qué se la aplicaba. Un día llegó un tíguere del abanico y se puso a decir como que Ronnie Piper estaba vendiendo droga, que sí, ¿o qué? Y el tipo dijo, sí, tú estabas vendiendo droga, manito. El tipo le metió un galletón así delante de mí. ¡Bow! Y me dijo, así es lo que tú tienes que hacer. Todo el que frene de otro lado, préndalo. Después pasó el tiempo. Yo carajito, te estoy diciendo, yo carajito como 13, 14, 15, por ahí. Pasó el tiempo, había un carajito que entraba del abanico a dar el cocotazo a los otros. Y yo le dije, tú verás, que él no le va a dar más cocotazo a nadie. Agarré un machete, muchacho. Lo clavé abajo de la alfombra. Esa alfombra gorda que había. Cuando agarré, clavé el machete, estoy en una mate cereza. Él le da un cocotazo menor. Le digo yo, tú, ¿por qué no me da un cocotazo a mí? El día que me da un cocotazo a mí, te guamo, chendo. Me dice, apégate de ahí. Cuando yo me apego, me da el cocotazo. Le digo, yo traté otro un tigre. Cuando agarré el manito que saqué el machete, le tiré como 80 machetazos y le rispié la silla y de todo. Y el tipo lo saqué. Más nunca entró para el bloque. Después de ahí comencé a crecer. Tú sabes, comencé a hacer coro con tigres más viejos que yo. Conocí un par de tiguerones, uno de las seis, uno de, como te dije, los de la Altagracia, del Café, el Abanico, y manganagua. Y todo eso está bien. Ya tú crees. Empiezas a hacer coro con los tigres viejos ya. Cuéntame, Ernesto, ¿qué es lo que tú piensas hacer con esos tigres? Bueno, nosotros comenzamos a hacer billing. Comenzamos a hacer billing. Los carajitos de allá que están subiendo comienzan a robar, pero en el mismo barrio. Comienzan a robar batería, vainita. A mí siempre me ha gustado la barbería. Y yo comencé a recortar. El papá mío que me crió es militar. Él a cada rato me decía, tú lo que vas a hacer es un delincuente. Tú lo que vas a hacer es esto. Bueno, que yo no tengo la culpa de nada porque algo me gustaba. Yo terminé el bachiller y comencé a hacer coro con los panameños y de todo. Me metí en una barbería y ahí yo comencé a robar. No había cámara, no existía cámara, no existía nada. Venía un pan, una guagua. Me decía, claro, ¿qué tú tienes lo de la gasolina? Vamos a hacer una vuelta. Y yo, claro, yo pelaba a dos gentes, echábamos de gas y salíamos. Perdón. Cuando salíamos, salíamos a tratar. Nos metíamos para la zona universitaria, todas las mujeres, las atracábamos. Pero ¿cómo ustedes lo hacían en esa guaguita? Nosotros lo hacíamos era tres. Más de tres no, porque después... Perdón. Más de tres no, porque después, para poder dividir, era bobo. Entonces, nosotros salíamos casi todos los días. En la guaguita salíamos, era con un pote de romo. Por si nos mangaba la policía, estamos bebiendo, ¿me entiendes? Y tenían un poli para nada de nosotros también, que él se crió con nosotros y nos daba la luz. Claro que ustedes están calientes en tal lado, no crucen por ahí, están sonando por ahí, están sonando por todos lados. ¿Por qué? Porque había muchas guaguita de esas. Pero no sabían cuál era la guaguita, ¿me entiendes? Nosotros salíamos hasta desarmados, atrás de la gente. ¿Y cómo ustedes lo hacían? Normal. Le frenábamos, cuando le frenábamos, el que estaba manejando le decía, cuidado que te mueves, para no explotarte, desmontarse. Y nosotros nos desmontábamos y la gente frisada, le quitábamos todo, ¿me entiendes? Y nos montábamos. Y yo me explotaba de la risa. Y yo, si se dan cuenta, tú no andas desarmado, nos van a dar unos golpes un día. Pues después que ya todo eso pasa, hace un tiempo, ya ellos están haciendo eso casi todos los días, casi todos los días. Ya había un par de gente que decían, ¿qué es lo que necesito un teléfono? Yo decía, está, todo. Uno salía y lo buscaba, ¿no? Y se lo traían, ¿no? Cuando esos comenzaron a salir, la Blaberri, después toda la Blaberri, tú sabes, la teníamos toda. Después de ahí, yo me quito. Y cuando yo me quito, oye, ¿por qué yo me quito? Vamos a hacer una huelda. Ese día no había naqui, naqui. Dimos pila de huelda por el pila de lao y de todo. Apareció una víctima. Por ese día salimos con un hierro. Ese hierro lo mangamos nosotros en un estudio. Era un bélico. Lo mandamos en Pabonay, lo mandamos a seis de todo. Explícale a la gente lo que es un bélico. Porque tú sabes que hay gente que ven esta entrevista y son medio pop y no entienden lo que es un bélico. Un bélico es una pistola de hierro, de esa de pímbolo, de perdigones, pero que no tira tiro. ¿Me entiendes? Pero eso se hace, se manda a arreglar y se pone a que tire tiro. Pues nosotros mandamos a arreglar a tolas. Cuando mandamos a arreglar a tolas, salimos, voy yo en del pana, le digo, ¿qué es lo que? Pásame la tola que voy a hacer una vuelta. Él me dice, no, yo voy a ir contigo, que si yo qué, por el lado de los dos. Entonces salimos. El pana abusó de la víctima, ¿me entiendes? Y yo me rebocé. Le dije, así no, yo no ando haciendo vueltas así. A los par de días, manito, ni dos semanas cayeron presos toditos. Después que cayeron presos, tú sabes, hicieron un par de años, yo estoy quito, comienzo a hacer coro con la gente de Herrera y ellos ahí otros colmato. Un panita me dice, creo que tú tienes que ser primera, es de los trin, y que sí, ok. Y yo, ¿cómo así? Y me dicen, sí, porque hay pilas de carajitos que te siguen. Yo hacía party de todo, ¿me entiendes? En ese tiempo. En ese tiempo estaba sonando mandrake y esa gente. Y nosotros parábamos metidos en un billar que se llama El Humilde. Le decían El Humilde allá en Herrera, en la central. Pues ahí los menores que están subiendo vivían a uno. Y uno hacía los parties y se reventaban. Y uno bailaba de embobo y de todo, pero el único malocorita del coro era yo. Y yo estoy haciendo coro con los tigres, con unos tigres que le decían los guaylays, los poritú, esa gente yo lo uní de todo. Yo paraba metido en la C, con los tigres ahí. Entonces, de ahí, un día, hicimos un party aquí normal. Ahí yo comienzo a entrar a la ganga. Entro a la ganga de una vez. Conozco a toda la primera del país. Conozco la disciplina del país. Conozco la primera mía. Conozco de que la primera mía. Todo el mundo me entraron a la ganga. Los menores en Herrera están desacatados con la ganga. Y los tigres están rebosados, viejitos, están rebosados a un nivel que quieren agarrar a los menores y explotar. O dicen, esos menores con esa ganga calentando el barrio, haciendo lío en todos lados. Pues yo estoy viendo eso, ¿me entiendes? Pero yo corro. Y me dicen, canera, pero tú tienes que tener orden con la gente. Y yo, manito, esa gente no corren conmigo. Uno de los tigres, que andaba conmigo, agarró un menor y lo encañó con un 38. Y cuando le iba a dar, yo le hice así en la mano, ¡Voy! Y el 38 soltó el tiro. Y yo le dije, usted lo que tiene que hacer, el carajito blanco, me dio gracias y de todo. Y yo le dije al pan, usted lo que tiene que hacer, coge la primera de aquí, venga, que voy a abrir el capítulo. El capítulo de Herrera, con el difunto Mingetti, que lo voy a mencionar, ¿tú sabes por qué? Porque lo mataron. En la ruina, hacían la reunión, a ellos lo atracaban a cada rato, para jalapeño. Lo atracaban, ellos frenaban y lo atracaban. Unos tigres del otro lado del río. Pues nosotros frenamos la primera reunión. Hicimos la primera reunión. Hay un menor del 24, otro del 27, otro de aquel lado de Brisa. El coro mío era un coro alterado. Napo, yo le digo, tú vas a ser la primera, tú la segunda, tú la disciplina, tú el ángel negro, tú esto, y pedía el permiso. O la gente mía me diera el permiso, nada. Se abrió el capítulo. Ahí comenzaron a aparecer gente, que yo soy primera, que yo soy esto. La gente de la Alta Gracia no hacían coro con la gente del abanico. Y yo comencé a que ellos hicieran coro. Ahí frenaron la gente del abanico, frenamos para el abanico, hacer coro con la gente del abanico, que siempre la corría, o ñoño, su gente, que lo puedo mencionar, no importa, porque todo el mundo lo conoce. Min Yeti era un carajito en ese tiempo, ¿me entiendes? Entonces, después de ahí, el único que andaba duro era yo, en verdad. Después de ahí, nosotros un día, un diciembre, estamos así, tenemos cuarto todito, estamos virados, con pilas de cuartos, ahí en la merma, parados, y todo el que sube para arriba, le decimos, wey, el peaje, mándalo antes de subir. El tipo manda el peaje, todo el que sube, en para, tú sabes, mandando peaje. Ustedes estaban controlando tanto así, que tenían tanta rabia, que tenían que pagar el peaje. Claro, viejito, nosotros no pasaban la feria, la gente no pasaba la feria de miedo, ¿me entiendes? Porque era un coro alterado, de verdad. En ese coro, era alterado, de verdad, ese era el coro que era alterado, de verdad, ¿me entiendes? Cuando se abre el capítulo de esto, nosotros pusimos un colmado, ¿me entiendes? De superfacientes, y eso era un desorden, ahí en la Puerto Rico. Gracias a Dios, esa gente ya todito también, tan quito y de todo. Hay gente que está para afuera, otro que tan quito y de todo, y tan tranquilo. Pues, estamos pidiendo la vuelta y después de ahí nos movemos. ¿Tú te acuerdas que te dije que cuando yo era menor había una ganga en el palmar que decían los L? Hay uno de los L que viene subiendo. Nosotros nos paramos a quitar unos motores para irnos, tú sabes para dónde, para el 24, a ver, porque estamos coronados, pero andamos a pie. Y cuando frenamos, que estamos parados, yo me paro en una esquina del Play, allá. Cuando yo voy para acá, está el motorista, yo veo que están discutiendo los panas míos allá con un coro y cuando me devuelvo para atrás, ¿qué es lo que, Canela? Dale para acá. Cuando voy yo para allá, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Que encañonan, el pana tiene encañonado al tipo. Y el tipo, ¿qué es lo que tú no me conoces? Yo soy de aquí, de Herrera. Y digo yo, manito, bájala, él vive por mi casa. El tipo dijo, mierda, fulano, tú eres un delincuente. Yo no sabía que tú andabas tan duro. Lebrón, le dicen, del Palmar, Leudio. Y ese pana, de ahí para allá, un respeto, una vaina, tú sabes, todo el mundo, un respeto, una vaina, porque el tipo, tú sabes, la voz corre. Claro, porque ya ellos saben que tú tienes trayectoria, aquí en Herrera. Me estoy entendiendo y ya te conocen y toda la vaina. Pero ya vamos a entrar a lo que es ya cuando te intentan el ultimate. ¿Me entiendes? Que tú me dijiste que te intentaron varias veces. Claro, viejito. Mira, la primera vez me vendieron en el conde, un pana me encañonó y me iba a dar y que, ¿qué es lo que tú? Que grábate a mi hija, que sí o qué, pero yo nunca había grabado a la hija ni nada, ¿me entiendes? Eso era mentira, eso era código de qué, de qué, de que yo tenía el sonido en ese momento y dijeron que yo era de Manganagua, pero en verdad yo soy de Herrera y el pana, el pana que parece que tuvo un percance aquí en Manganagua y como yo era de Manganagua me encañonó y de todo y un par de gente salía en ese muchacho de aquí, ¿qué es lo que? Me iba a dar el pana. El pana me empujó, yo lo empujé, el pana sacó un hierro, me encañonó y de todo. Jínquete yo, claro, mi papá, me jínqué y salieron la gente, ¿qué es lo que ese muchacho de aquí, ¿qué es lo que te pasa con ese muchacho? Porque yo tengo una vaina, una sola cosa es que yo respeto a todos los viejos, a todos los ancianos, a todos los que es más mayor que yo, yo le hago un favor, yo le voy un mandado, yo hago lo que sea y otra cosa también que juego con todos los niños. Con la gente de mi edad yo no hago mucho coro porque siempre están maquinando algo o te quieren hacer un daño, ¿me entiendes? Fulano está bacano, fulano hay que ser de esto y en mi casa era que se hacía los coros, al que entraba a mi casa decían está dañado y hoy en día, hoy en día, gracias a Dios, ¿me entiendes? Estoy bien, ¿me entiendes? Y ve a ver cómo están los hijos de aquellas personas. Sígueme contando. Pues, después de ahí, la segunda vez que me intenté a dormir más fue cuando yo estaba corriendo los trini normal, estaban todos los trini aquí en una barbería que yo trabajaba, cercana, entraron dos menores, nos embajotamos, me pullaban por ahí, por aquí, por ahí, me dían como 19 puyoncitos rociados y me llevan para el central, del central me llevan para un hospital que la gente estaba en oye con las tiras afuera y cuando yo llegué un tipo me dijo claro que hizo esos tiros que te dieron y yo no manito eso fue puyoncito, mira me dían una ahí en el cuello, me dían aquí en la cara, me dían por atrás, ¿entiendes? Y yo amanecí al carajito claro que te voy a matar pero ¿por qué fue eso? ¿por nazi? Eso fue por quedarse con la primera manito y la otra vez también que me querían hacer un malo coro fue en Herrera, en una regional que dijeron como que yo dije algo y era falso, ¿me entiendes? Y después de ahí todo se tranquilizó y pasó el tiempo y yo comienzo a desacatarme de una manera psicópata, yo comienzo a desacatarme, ya yo estoy yendo para los parís de los popis con la farmacia para allá desacatado metido para allá tengo un par de menores trabajando para mí ahí mismo ruling, tú sabes pongo un colmado en el palmar pongo uno también en la paloma le estoy pasando a los tigres de más para atrás tengo problemas por ahí atrás por otros panas que tenían problemas con el pana me computaban para que yo tenga problemas con él y después que me computaban ellos eran pana de ellos mi gente que opinan ustedes mi gente ustedes saben que esta entrevista yo la encuentro picante yo no sé ustedes pónganmelo ahí abajo en los comentarios y de qué barrio nos están sintonizando mi gente ya ustedes saben seguimos voy a estar mirando los comentarios pues si hermanito como te estaba diciendo esos fueron los atentados el último atentado que me hicieron oye porque vino el problema quédense ahí mi gente no se vayan ahora que esto viene picante oye este atentado vino el problema vino porque había una vez que estaba había unos mil pesos falsos no sé si te acuerdas que además tenían la misma numeración que pasaban en todos lados clean o sea te voy a enseñar te voy a enseñar mil pesos de aquí de un pronto mira los mil pesos ¿verdad? tenían eso eso nítido lo único que tenían era todito la misma numeración ¿me entiendes? entonces esos mil pesos yo los estoy mangando yo pongo un hermanito mismo a buscarse pongo a pila de gente a buscarse hay un par de tigres que están rebosados hay un panamio abobiado y de todo que lo habían abobiado y yo le freno a su casa con esos cuartos y de todo y yo estoy yendo a los paris a los paris tú sabes estoy yendo a los paris con esos cuartos y estoy gastando pilas de cuartos los cuartos falsos yo los estoy gastando y los están cogiendo todo el mundo y nadie sabe que es falso porque tú sabes tenía todo hasta el duarte y lo que pasó fue que hubo un pana que metió 200 mil en el banco y hubo un bobo entonces después de ahí yo me voy para un paris y yo dejo a un menor trabajando en una barbería que yo tenía cuando dejo ese menor yo tengo un primo el primo mío va y busca un bate de pelota que otro primo mío me dijo dile a fulano que te dé el bate porque yo como que estaba en un discurso y yo le dije ah pues está bien fulano fulano que me dé el bate como era del otro primo mío él me dijo para que tú lo tengas en la barbería yo me quedé con el bate el otro primo mío agarró el bate de pelota y parece que se lo dio a alguien o se lo vendió yo me rebozo porque él está haciendo coro con un pana que era pana mío full pero el pana un día yo salí para un party tú sabes como yo era él que tenía toda la cona y de todo yo llego del party jalapeño y cuando yo llego del party él me dice claro que manito y la vaina y yo le digo yo manito última vez que usted me agarre y me moche lo mío lo mío me lo entregue entero porque yo vendo lo mío purino y me dijo no comenzamos a discutir y le dije yo estoy quito desde hoy él me dijo pues si tú estás quito pásame el teléfono tuyo y yo que te pase qué teléfono los contatos tuyos porque yo agarraba un ejemplo oye me estoy buscando con los mil y con y con la vuelta de la droga y la vaina también me estoy buscando porque yo agarraba un party ya la vendí en 500 un G en mil y una Z dos mil tres mil pesos me entiendes me estoy buscando entonces el pana lo que quiere es saconer cuando yo venía a vender en el barrio di que mil o dos mil pesos ya yo tenía diez mil pesos me entiendes entonces yo le dije yo estoy quito muévalo le dije mire lo suyo ahí dividimos el primo mío el tipo como que lo envuelve y comienza a hablar con él y a darle cotorra y vaina tú sabes comenzan a hacer coro un día ese día que se robó en el bate digo yo fulano y el bate no que si yo que yo fulano y el bate no que si yo que brrr le entra a trompar rapidísimo el tipo quiso como jalar y cuando yo jale una servillana y le dije creo que lo hice con los dos de una vez creo que el tipo no está tranquilo y yo que creo que vamos a hacerlo de frente los dos para mí creo que pasa el tiempo ya ese problema pasó ahí pero yo no estoy de cuidado me entiendes yo no bajo la guardia ellos se paran en una esquina y yo no yo ando con lo mío con lo mío y le cruzo por el frente y cruzo cantando creo que en nota tú sabes entonces el tipo está computando el primo mío pero que el primo mío era demasiado bueno conmigo y de todo me entiendes yo llegaba a ruling de los paris y yo me clavaba en la casa de él y de todo así mal y él me detendí y de todo entonces eso fue como prácticamente eso pasó fue por un computer después de ahí manito un día en la mañana yo me levanto cuando yo me levanto el papá mío me dice aquí vino fulano y fulano que te van que tú que lo agarraste y yo le dije mire viejo yo no me voy a dejar matar Dios reprenda al diablo porque él me dijo de que me van a matar la que yo nadie me va a matar Dios reprenda al diablo cuando yo salgo yo salgo quillado por la mañana tú sabes él cruza yo ven acá fulano y él me dice dime menor y yo creo que porque usted lleva la vaina los problemas de nosotros la casa menor suelta eso y yo porque usted lo lleva a la casa yo rebosado tú sabes le meto un pecozón entonces cuando le meto el pecozón él se va un par de gente me agarra no menor que va a fracasar que sí o qué cuando me desaparece yo comienzo a pensar sentado me comienzo a llegar todos esos recuerdos digo yo diatre una vez que yo me fui de la casa el papá mío se quedó con la ropa tú sabes y él me pasó una funda y la otra la quemada desaparecieron no sé lo que hicieron y él fue el único que me pasó la ropa después cuando me comenzó a llegar eso a la mente después me comenzó a llegar cada vez que yo llegaba a los paris como él me atendía y como él era conmigo ¿me entiendes? y yo dije diatre tengo que pedirle perdón ah pues yo mando a pedirle perdón con un hermano mío ruling y yo hermano mío quiero que ve pedirle a fulano que quiero hablar con él le quiero pedir perdón pero ya hay un compute cocinado que hay que bregarme a mí hay que matarme yo tengo piles de flow durísimo que yo andaba ready ah pues cuando yo me siento en un colmado que eso estoy sentado estoy hablando con otro primito y digo yo no loco me siento mal porque fulano ha sido demasiado bueno conmigo y en verdad yo le parté y yo me siento mal por eso y van y viene el hermanito mío creo que uu creo que menor y me entretiene y digo yo creo que Dios reprenda al diablo y ahí mismo sale el primo y comienza a tirarme y comienza a tirarme y yo para atrás para atrás en el piso para atrás raneado tú sabes y raneado así en el piso tirando para atrás y de todo y yo estoy sintiendo que me está dando puñalas por atrás pile puñalas por atrás de ahí está Dios manito y cuando él me iba de la barriga yo hice así metí el brazo cuando él vio que yo metí el brazo fu que ese cuchillo se enterró en ese brazo que me iba a pasar por aquí mira ahí que él vio que ese cuchillo se enterró es lo que se embaló y yo lo que le caía atrás yo estoy caliente yo lo que lo quiero matar mando una botella y le caigo atrás cuando le mando la botella saco una servillana que tenía ahí rota y de todo y le caigo atrás cuando le caigo atrás yo estoy botando un pila de sangre jalapeño yo estoy desesperándome porque si tú te fijas es el brazo zurdo aquí está la avena de horca mira por ahí es que cruza la avena de horca mira cómo se me hace esa bola y de todo cuando le caigo atrás el pana se encondió en una casa y una doña me dice ay mi hijo ve 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 mejor vete para el médico para que no te pase algo malo yo dije mamá fue que me dio y yo ve pero vete y yo agarro y salgo tato ve cuando salgo me dicen que lo que ven para llevarte para el médico yo llamo a un médico viene el hermanito mío va ahí donde ve de meterse en el problema él se embaló para casa tú sabes por un carajito en verdad y son vainas pasadas pero eso fue lo que pasó él se embaló para casa y dijo que él venga peleando lo pullan que si o qué cuando agarran el colmadero hermanito fue que me llevó para para el médico cuando estoy allí cuando voy en la cuagua del colmadero del dueño del colmado viejo voy con una funda yo mismo me la amarré aquí cuando me amarro la funda viejito que tengo la funda así la funda está llena de sangre una funda negra llena de sangre yo lleno una funda llena de sangre estoy blanco y las luces se me apagan viejo cuando se me apagan esas luces que ya yo no veo nada para adelante que le digo al tipo de al dueño del colmado que se llama le doy muchas gracias y de todo a ese pana porque fue el que me llevó si no tuviera aquí me entiende cuando le digo que lo que busco una agua julia pero échame la dama en la cabeza no me la deja beber échame la cabeza por favor bro y antes de todo eso yo sentado para decirte algo estoy yo sentado y me desoló las flores de muerto digo yo Dios reprenda al diablo hay como un olor a flores de muerto y tú sabes y me pasó eso bro y después cuando yo estoy allá en el médico que me echan me tiran en la camilla bro no me quieren atender dice un doctor ese se va a morir digo yo Dios reprenda al diablo yo no me voy a morir vengan a coserme y estoy llorando ah me duele el brazo porque me duele estoy apuñaleado se enfrió tú sabes nadie me quiere atender nadie me dicen hay que mochar el brazo y yo mocha brazo tú estás loco el brazo yo no lo podía mover yo no podía hacer así ni nada me iba a pasar por aquí era la apuñada fue con una servillana grandota que me tiró y yo metí el brazo fue y lo saqué rápido y cuando estoy ahí que me ponen un suero comienzan a curarme me tapan con gasa para ver si yo tú sabes me ponen un suero para ver si yo todavía estoy vivo yo entré blanco cuando me ponen el primer suero me comienza a doler cuando me comienza a doler digo yo coñazo no me van a coser en el marcelino manito en el marcelino dejan morir la gente en tiempo real si tú no haces tu diligencia yo porque tenía tatuaje en el pecho real mira porque tenía esos tatuajes como me fui sin poloche y sin nada dijeron esto es un delincuente y mi papá siendo militar y de todo manito y mi mamá una mujer seria y yo lo que soy de peluquero tú sabes y andaba haciendo lo malo pero ellos dijeron esto es un delincuente cuando había una vez estaba robando haciendo algo malo ¿me entiendes? sin investigar entonces después apareció un doctor y fueron y me llevaron y me tiraron una placa el doctor dijo tú eres un salami porque estás estás al lado de la vena para el ladito de la vena horca comenzaron ahí comenzaron me tiraron una placa y el tipo me dijo tú vas a perder el brazo ellos Dios reprende al diablo yo no voy a perder el brazo yo no tengo conocimiento de Dios manito ningún conocimiento de Dios la familia mía lo que joden es con cuadro con vainas de velones ¿me entiendes? de vainas velones que creen en la virgen y la abuela mía de parte de madre lo que creen pilas de santos pilas de vainas raras ¿me entiendes? llevan una crianza que son familia que no creen en Dios ¿me entiendes? entonces te voy a decir después de ahí yo hasta quedé medio 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 troteado y de todo después de ahí cuando llego a la casa halló el hermano mío con un plomo mío el primo mío se había embalado a correr y de todo todo el mundo pensaba que yo me había muerto porque yo me desangré después yo llené fue un callejón y el colmado lleno de sangre ellos lo van a ver cuando tú le enseñes el video si tú quieres hermanito después de ahí yo conocí a Dios hermanito me estafaron también me estafaron me echaron me dije que me echan brujería pero era mentira no era brujería nada tú sabes sino que la mente hermanito del hombre es lo que tú te crees sí pero cómo fue eso cómo fue eso bueno mira después que yo llego que yo llego del hospital nítido y de todo me estoy medicando yo estoy con un pana fumando el tipo es hijo de patol y me dice loco te están haciendo algo en tu casa te están como te tienen como par de velas prendidas y digo yo cómo así digo yo cómo así me dicen sí tienen par de velas prendidas contigo pero cómo así yo estoy con una tipa oye esta yo estoy con una tipa de herrera y con esa tipa que yo estoy de herrera la tipa vuelve conmigo cuando yo estoy cuando yo estoy apuñado y yo comienzo manito delirio de persecución a escuchar voces al yo tener problemas yo estoy escuchando míralo ahí dale 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 un tiro dale un tiro míralo ahí dale un tiro y yo de una vez me raneaba fui me pegaba de la ventana y vaqueaba para ver si había gente y nunca había gente después de ahí me mudó para los ríos y después que me mudó para los ríos con la tipa ya es porque yo para hacer calvario muchacho después de ahí digo no yo tengo que buscar de Dios voy donde un tipo oró por mí caigo en el piso tengo liberación después de ahí agarro manito y le digo mami yo tengo que ir para una bruja aquí quítame esto que si yo que a mi mamá le había pasado algo similar pero allá afuera como que le echan un polvo y ella perdió el conocimiento ella ni no conocía ni nada entonces yo agarré y le dije que voy para la bruja que fue mi mamá oye que psicopatada la bruja me está llevando a una iglesia que se llama pare de sufrir pero ellos te ponen a parar de sufrir estafándote con los cuartos si tú tienes la mente corta manito te estafan yo tenía un pana que me decía bro lee el libro lee el libro y yo no leía el libro de ignorantes hoy en día yo le pide el libro gracias a Dios me entiende porque eso te alimenta la mente después de ahí voy yo con la bruja la bruja me dice ven que te juego una vaina la bruja viene y me dice ven para que tú veas caga ahí en una funda cuando cago en la funda ella me dice ven sale un mojoncito da más chiquitico yo me acuerdo me dice bañate ahí con esa agua me baño yo me baño todos ready dije que estoy bien ya vete que tú estás bien prende esa vela pon todo el enemigo tuyo ahí y yo como comencé a apuntar a nombre fulano 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 comienzo a apuntar nombre de todo el mundo entonces cuando comienzo a apuntar todos los nombres la tipa agarra un pote y le mete par de habichuelas me dice métele siete habichuelas le meto las siete habichuelas viejo plan plan al pote el papel que después que yo apunto el nombre me dice hazle una X le hago la X es una locura manito la mente es una locura cuando agarro que le hago la X que agarro meto el papel en la vuelta me dice ahora agarro un carbón y cuando agarro el carbón viejito meto meto el carbón en la vaina y comienza la vaina a ponerse negro la tipa amarró el pote y lo mandó a enterrar y tú sabes que me decía la bruja tú mismo vas a debaratar lo tuyo es verdad y que tú crees si lo dejamos para la segunda entonces lo que sucede de ahí para allá a todos vamos a dejarlo para la segunda mi gente ya ustedes saben la vuelta es jalapeño tv show comenten y si quieren la segunda parte comenten ready y lo que es tan claro manito de uno saben que es lo que es con uno que uno la corrió me entienden jalapeño tv show de la vuelta para la segunda parte ya ustedes saben comiencen a comentar la me gusta si ustedes quieren que esta segunda parte bueno mi gente ya ustedes saben si quieren la segunda parte comenten allá vamos a dejar que estamos aquí Jalapeño tv show de la vuelta ya ustedes saben que el vice canela Jalapeño tv show Jalapeño tv show